23 adultos y 6 menores de edad resultaron damnificados por el incendio que arrasó con 3 casas ubicadas en el pasaje San Lorenzo de Villa Navidad. El fuego se produjo a raíz del calentamiento de una cocina. La magnitud del fuego y la precariedad del material de construcción fueron los agentes que no permitieron que los vecinos pudieran rescatar sus pertenencias. A este lugar concurrieron 6 compañías de bomberos, 90 voluntarios llegaron a la emergencia. A cargo del comandante Felipe Chil, 3 de ellos resultaron colecciones leves, Rolando Aguilar, Gonzalo Fuentes y Nicolás Segarra, los 3 de la 15ª compañía. Además, hubo daños en sus cascos, tubos de oxígeno, por defecto de las altas temperaturas producidas por el fuego. El fuego recibió de parte de Carabineros la información de un incendio en el sector del Mirador con pasaje San Lorenzo. La primera información que hubo era que se estaban quemando unas casas, la verdad, unas propiedades como amado de incendio. La central de alarma dio el despacho a las unidades correspondientes por sectorización. Las primeras unidades que llegaron al lugar reportaron que eran dos casas completamente en llamas, con bastante carga calórica, la verdad. Se procedió a dar la alarma de incendio, lo que asistieron cuatro compañías más de los bomberos de Guique. Mayormente el trabajo estuvo confinado dentro de las tres casas que estuvieron comprometidas. Una casa fue pérdida total, que fue donde se inició el fuego, la verdad, que en primera instancia las versiones que tenemos es que es por una cocinilla. Están cocinándose, se inflamó un sartén, la verdad. La casa colindante, la verdad, tuvo bastante daño por el fuego. El bombero alcanzó a controlar que no se quemara la casa completa. Y la tercera casa, la verdad, tuvo daño en su patio por fuego y tuvo también daño explorado porque bomberos también hizo ingreso por esas casas. De tres de las familias damnificadas, sus jefes de hogar son funcionarios municipales de la dirección de aseo y ornato, Cristian Reyes, Esteban Gómez y Sergio Reyes. El municipio dispuso de tres camiones aljibes para cooperar con bomberos. También se hizo presente en lugar la asistente social Edith Hidalgo y las funcionarias de coordinación territorial para hacer el catastro y entregar la ayuda básica de emergencia.